Hola. En esta lección, vamos a comparar un presupuesto flexible con los resultados reales. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nuestro presupuesto fijo aquí, lo vamos a convertir en un presupuesto flexible basado en los resultados reales. Tenga en cuenta que el presupuesto estándar se basa en 18.000 unidades. Lo que realmente sucedió es que se produjeron 21.000 unidades. Así que vamos a echar un vistazo a la diferencia. Si solo fuéramos a tomar la diferencia entre estos dos números, y ver si solo teníamos este presupuesto fijo, qué pasaría y cómo se puede distorsionar un poco. Nuestros resultados están algo distorsionados. Luego convertiremos nuestro presupuesto a un formato flexible en términos de dividirlo, no por categoría aquí, sino por costos variables versus fijos. Y eso nos permitirá hacerlo flexible, viendo lo que deberíamos pensar, o lo que pensaríamos que sucedería en función de un nivel de producción unitario de 21.000, lo que nos dará información que podría ser mucho más útil a la hora de tratar de averiguar qué estamos haciendo bien, y qué no estamos haciendo bien. Así que veamos cómo funcionaría esto. En primer lugar, tenemos que el presupuesto de aquí se basó en 18.000 unidades. De hecho, ganamos 21.000 si comparáramos lo que presupuestamos que sucedería con lo que realmente sucedió. Voy a decir que esto va a ser igual, y voy a tomar el real. Así que voy a tomar este número menos este número, y ahí lo tenemos. Así que las ventas, por supuesto, son más altas en 750.000 ahora de lo que se esperaría si, por supuesto, vendiéramos más unidades de las que las ventas aumentarían si tomáramos los materiales directos. Vamos a decir que este número menos este número significa que los materiales directos, queremos decir que usamos más en materiales directos. Ahora, si no lo hiciéramos, si no tomáramos en consideración el hecho de que fabricamos más unidades, podríamos estar diciendo, oh, nosotros, estamos por encima del presupuesto en materiales directos. Y, por supuesto, si realmente penalizamos a alguien como, ya sabes, alguien en el departamento de fabricación, diciendo, oye tú, estás por encima del presupuesto en materiales directos, ya sabes, eso sería injusto. Probablemente sería imprudente que lo hiciéramos, teniendo en cuenta el hecho de que producimos más unidades. Ese es el problema aquí. Realmente no podemos decir si el departamento de producción hizo un buen trabajo con los materiales o no, porque, por supuesto, va a ser el hecho de que tienen más gastos en los materiales que producimos más de lo que pensábamos que íbamos a producir. Así que tenemos que encontrar un número mejor para medirlo. Ese es el punto. Lo mismo, por supuesto, con todos los costes variables. Así que el trabajo directo ha terminado. Si tomamos la maquinaria, va a ser más de lo que pensábamos. Oye, todo está por encima del presupuesto. ¿Qué pasó aquí? ¿Hicimos un trabajo terrible? No, no hicimos un trabajo terrible, o no necesariamente. Realmente no lo sabemos, pero esperaríamos que todas las cosas de tipo variable estuvieran por encima del presupuesto. Ahora, estas cosas de tipo fijo, en términos de depreciación, se mantuvieron igual. Bueno, por supuesto, va a permanecer igual que su número total estimado que uno no va a ir que no va a estar por encima o por debajo. No cambia con el nivel de producción. Los servicios públicos tienen una parte variable. Los salarios de la gerencia de la planta deben ser fijos. Así que fíjate que uno es diferente, aunque sea un salario fijo. Así que eso es un poco inusual. Tenemos los dos, 2 millones 4 y el costo total menos este. Y ahí está eso. Entonces tenemos que la ganancia bruta va a ser el 2.314 menos el 1.833. Y luego si vamos a los gastos de venta, vamos a decir que el empaque va a ser básicamente variable, creo. Así que, por supuesto, eso se acabó. Por supuesto que lo es. Y luego vamos a tomar el envío y, por supuesto, eso se acabó. Y luego vamos a tomar el salario de ventas, que es fijo, y ese debería ser más o menos el mismo. Es un poco diferente. Y entonces vamos a decir, está bien, esos son esos. Y luego haremos lo mismo con la administración general. Creo que todos estos son fijos, por lo que esperaríamos que no cambien mucho con el nivel de producción. Así que ahí tenemos estos artículos. Y luego vamos a tomar el total administrativo general y podríamos calcular este, así. Y así que ahí tenemos nuestros números. Bien, ahí tenemos eso. Ahora vamos a hacerlo flexible, porque, como dije, muchos de estos, si estamos tratando de medir y ver cómo nos fue en este tipo de áreas, estos números aquí. No es demasiado útil. No es demasiado útil. Ahora, si tuviéramos que hacer esos números como esperábamos que sucediera en función de lo que realmente sucedió en términos de producción, entonces podríamos decir, está bien, ya sabes, la gente de materiales directos en el departamento de fabricación, hiciste un bueno o mal trabajo, ya sabes, basándote en algo que es razonable. Así que para hacer esto, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el problema anterior, donde lo vamos a desglosar por unidad para los costos variables. Vamos a desglosar el costo entre los costos variables y los costos fijos. Así que hagamos eso primero. Así que vamos a decir que las ventas van a ser como una cosa variable, ¿verdad? Y vamos a decir que van a ser las 272, 53.000, y se va a dividir por el número de unidades, en este caso, son las 18. Eso es lo que tomé. El número equivocado. Estoy. Rasca eso. Rasca eso. Estamos tomando el presupuesto original de las 4.050.000 ventas dividido por las 18, y eso significa que tenemos las 225.000 ventas por unidad. Luego tenemos los costos variables 2 puntos, y los costos variables van a incluir los materiales directos. Voy a hacer esto un poco más rápido aquí, porque hemos visto esto antes. Van a ser los materiales directos. Y eso va a ser igual a este número dividido por las 18.000 unidades, que es el total por unidad, y tenemos la mano de obra directa. Así que esa va a ser esta pestaña. Digamos que esto es igual a este número dividido por este número, y anotamos y luego tenemos las reparaciones de maquinaria. Ese va a ser este de aquí, también variable, porque dice variable allí mismo. Así que vamos a suponer que es variable, aunque no esté tan claro. Y luego vamos a tomar los 90.000 divididos por el número de unidades, y tenemos 5 por unidad. Y luego los servicios públicos, que es así de gracioso, uno que es mixto, y tiene una porción variable de 72.000 del total de 230.200. Así que vamos a decir que esto es igual a los 72.000 divididos por estos 18.000, es decir, 4 por unidad. Luego tenemos que empacar así entonces, por lo que eso significa que los honorarios de gestión de la planta no, no son variables. Voy a ponerlo en amarillo, y luego vamos a saltar aquí a la venta y los gastos, porque estos son subtotales, obviamente. Así que los gastos de venta, nos quedamos con el embalaje. El embalaje, ese va a ser variable. Así que voy a decir empaque. Esta es mi siguiente variable. Un nota, estamos de nuevo, los estamos agrupando, no por categoría, sino por el comportamiento de los costos aquí. Así que es esto dividido por aquello. Y luego tenemos lo que sigue, el envío. El envío, vamos a decir, también es variable. Así que voy a decir que el envío cambia con el nivel de producción, por lo que es variable dividido por los 18 que hay. Y luego creo que eso va a ser todo para la variable. Entonces tenemos el salario de ventas que es fijo. Tenemos subtotales y luego tenemos todos estos salarios fijos de publicidad, y entretenimiento fijos. Así que voy a decir que son fijos, y luego podemos tener los costos variables totales aquí. Así que voy a seguir adelante y sangrar estos. Voy a resaltar la alineación y la abolladura de la pestaña de inicio, y luego voy a copiar esto para el total aquí abajo y pegarlo allí mismo. Estoy haciendo esto un poco rápido, lo siento por eso. Y esos, esto va a ser total y variable. Y voy a deshacerme de los dos puntos de aquí, voy a volver a él. Voy a ir a la pestaña inicio. Vamos a sangrar dos veces y luego voy a resumir esto. Así que voy a poner un subrayado en el 8. Voy a ir a la pestaña inicio e ir a la fuente, subrayarla y luego vamos a resumir aquí. Vamos a igualar la suma de todo el costo variable por unidad, que es el 60 por el 8. Y ahí lo tenemos. Voy a seguir adelante y subrayar esto. Voy a ir a la pestaña de inicio, fuente, subrayado, y luego vamos a tener el margen de contribución, el margen de atribución. Y recuerden, ese es el que realmente no vemos en el estado de resultados financiero normal, pero lo vemos aquí cuando desglosamos el costo variable del costo fijo. Muy importante para este tipo de estado, porque van a ser las ventas menos la parte variable. Y luego vamos a desglosar la parte fija, por supuesto, los costos fijos. Y voy a poner eso en la columna de costos fijos de aquí. Así que pon dos puntos junto a eso, y deberían ser todos los amarillos, los que hicimos amarillos. Y voy a hacer este. Ese también debería haberse hecho amarillo. Eso también va a ser amarillo. Así que vamos a decir, está bien, costos fijos, luego van a ser los amarillos. Así que ese va a ser este, y ese va a ser el 315, y luego tenemos los salarios de la gerencia de la planta, y ese va a ser el 230, y luego tenemos a este otro tipo amarillo aquí, que es el salario de las ventas de ensaladas, y ese va a ser el 260, va a desplazarse un poco hacia abajo para que podamos ver todo. Ver cosas es bueno. Y luego voy a ir aquí a la publicidad, y ese va a ser el 134, y luego vamos a ir al otro tipo amarillo, que está aquí, casi hemos terminado con la gente amarilla aquí, y ese va a ser el 251, y luego vamos a ir al último tipo amarillo de aquí, el entretenimiento o la chica, y eso va a ser el 90 mil está bien, entonces voy a poner un subrayado debajo de los 90 mil, voy a ir a la pestaña inicio, y voy a ir al subrayado de la fuente, y eso nos va a dar el total. Así que voy a sangrar estos. Vamos a resaltar estos, vamos a ir a la pestaña inicio, e ir a la alineación, sangramos una vez, y luego vamos a sumarlos. Así que voy a hacerlo. Copia esto. Va a ser el costo fijo total. Voy a copiar el costo fijo para no tener que escribir tanto. Y luego voy a ponerlo delante de el total, y luego lo voy a poner en minúsculas allí. Y no voy a venir una G, y luego voy a hacer que me deshaga de los dos puntos para entrar. Entonces quiero estar en la celda, no en la celda, y sangrarla dos veces. Dos veces. Bien. Entonces tenemos eso. Entonces voy a resumir esto de este lado. Así que vamos a resumir todos los costos fijos, vamos a convocarlos. Estas son las cosas que no cambian con el nivel de producción. Y ahí tenemos eso, y ustedes podrían estar diciendo ahora que me perdí uno ahora, ahora mismo, que hay algo que falta aquí. Y fíjate que si no hacemos una cifra de comprobación, no veríamos eso que falta. Así que voy a hacer la cifra de verificación, y ver si podemos llegar a este número aquí abajo. No lo haremos, luego voy a regresar y tratar de arreglarlo y ver qué, qué nos estamos perdiendo aquí abajo. Así que es por eso que hacemos el cálculo de cheques aquí abajo. Así que vamos a ver un cálculo de cheques y tratar de vincularlo a este número. Así que lo que hemos hecho es que lo hemos hecho por unidad aquí. Y si multiplico eso por el número de unidades, 18.000 unidades, eso me daría el margen de contribución. Y la razón por la que no podemos hacer eso para el costo fijo, es porque no actúan de la misma manera. Pero si solo tenemos las 15.000 unidades, entonces básicamente podría tomar este número y dividirlo por las 18.000 unidades y asignarlo a esas unidades y luego averiguar, básicamente vincularlo a este número. Así que vamos a hacer ese cálculo, solo para mostrar cómo podría ser volumen de ventas en unidades. Dijimos que en este caso fue para el presupuesto fijo fue de 18.000 y luego si tomamos los costos fijos asignados. Entonces vamos a tomar este costo fijo y vamos a asignarlo a esos 18.000 y ahora van a recordar la última vez que dejamos con el margen de contribución, que es las ventas menos el costo variable por unidad. Ahora tenemos el costo fijo por unidad. Entonces, básicamente vamos a llegar a los ingresos de operaciones por unidad, así que voy a copiar eso, voy a pegarlo aquí, ingresos, ingresos, lo que no nos gustó que pegue los ingresos de operaciones por unidad, y eso va a igualar el margen de contribuciones 127 menos el 71, así que esto es más o menos donde estaríamos por unidad. Si sabes que todo era variable. Así que ahora, si multiplicamos esto por el volumen de ventas, que es este 18, entonces deberíamos llegar al ingreso de las operaciones, que va a ser 56, por el 18. Este número, si hicimos todo correctamente, debería vincularse a este número. No es así. ¿Por qué? ¿No es así? Bueno, aquí falta algo. Y lo que falta es que este era mixto. Recuerden, ese es un costo mixto, y nosotros, no incluí el costo mixto aquí. Así que lo que voy a hacer es decir que va a estar aquí abajo. Así que voy a destacar estos. Voy a tirar esto abajo. Voy a tirar esto hacia abajo, y vamos a ver si es así. Entonces voy a resaltar esto. Voy a ir al pincel. Estoy.